Bueno, Carlos, es un gusto estar en el municipio de la localidad de Herrera. Bueno, contanos un poquito acerca de la compra de este colectivo municipal. Hola Silvio, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que es una satisfacción muy grande. Hace ya como tres meses que nos abocamos a la tarea porque era un pedido que teníamos de la comunidad toda. Y bueno, hoy, después de tres meses de trabajo, logramos más o menos conseguir una unidad que esté en buenas condiciones, que cumpla los requisitos que andábamos buscando y que tenga el número de asientos más o menos que precisábamos. La verdad que estamos muy contentos. Y bueno, ahora es para toda la comunidad de Herrera, ¿no? Para las distintas escuelas, para el club, para los chicos de hockey, los chicos del fútbol infantil, el centro de jubilado, que la verdad que teníamos desde hace rato ese pedido que nos venía quedando en el tintero y bueno, nos pusimos a trabajar en eso y bueno, hoy ya no es un sueño, es un hecho, ya el colectivo está en Herrera y bueno, ahora es para que la comunidad de Herrera lo empiece a disfrutar, ¿no? ¿De qué móvil estamos hablando? ¿Qué modelo? Y bueno, ¿qué clase de colectivo? Es un Mercedes 48 asientos, con aire, con baño, bastante equipado, modelo 94, la verdad que está en buenas condiciones por ser el modelo que es y bueno, es más o menos lo que andábamos buscando y lo que podíamos comprar y bueno, apuntamos a varios colectivos, pero nos quedamos con ese, ¿no? Carlos, bueno, se viene este fin de semana un aniversario más de la localidad, bueno, ¿cómo se están preparando? Sí, la verdad que sí, que estamos desde hace un tiempo ya trabajando con el tema de la fiesta y bueno, este año la verdad que nos largamos a hacerlo dos días, que lo veníamos haciendo todo un día y por ahí se nos hacía corto, quedaban algunos artistas afuera, entonces la idea de este año es dedicarle el sábado a los artistas locales y bueno, el domingo ya con artistas de distintos lugares de la provincia y bueno, esperamos tener un buen número de gente y aprovechar este programa para invitar a la localidad vecina que ya están todos los pueblos vecinos al tanto, la gente de Concepción del Uruguay, de Basa Bilbaso, San Justo, Herrera, en pronunciamiento también lo promocionamos, invitar a la gente de Colonialía y bueno, a la gente de Casero, todos los pueblos, la idea es que vengan todos a disfrutar de esa fiesta que para nosotros es muy importante el cumpleaños del pueblo y bueno, desde ya están todos invitados, ¿no? Carlos, seguramente adentro va a haber servicio de cantina, que va a haber algunas minutas. Sí, va a haber servicio de cantina, empanada, minuta y bueno, este año largamos también vaquillas, va a haber vaquillas con cuero, o sea, con cuero para vender, que la verdad que no lo veníamos haciendo y bueno, llegaron a una escuelita de campo con esa idea y bueno, nosotros la idea siempre es meterle para adelante, apoyar a la iniciativa de la gente, la idea, siempre trabajamos apuntando a trabajar en conjunto con todas las escuelas y las instituciones del pueblo y bueno, la verdad que va a salir una fiesta linda porque cada institución del pueblo va a tener su lugar en la fiesta y podrá poder recaudar algo de dinero para lo que va a ser el 2015, que vamos a tener mucho movimiento. Carlos, el día sábado comienza más temprano o es el día domingo que hay un poco de agrupaciones y también desfiles? El día sábado arrancamos a las 5 de la tarde con desfiles y número de artistas locales y bueno, después tenemos un conjunto de Colón, Marcela Morel y después cierra con grupo 5 o con un baile a la noche y el día domingo arrancamos a las 8 de la noche y bueno, termina cuando termina el baile como en todos los pueblos, ¿no? Está bien, juegos artificiales, con grupos sentimientos. Sí, con grupos sentimientos, sí, los juegos los tiramos a las 12 porque en realidad el cumpleaños es después de las 12, es el domingo y bueno, la verdad que esperamos contar con la gente que nos acompañe y que el tiempo también nos acompañe porque creo que estaban dando lluvia, pero bueno, está todo organizado en el predio de la plaza, acá al lado del banco y bueno, esperamos tener una buena noche. Si por ahí, bueno, el tiempo nos acompaña, ¿lo que es el festival pasa al Zoom o se suspende? El Zoom esa noche está ocupada, pero la idea es hacerla el domingo, se suspende el sábado y el domingo se hace en el Zoom y bueno, el lunes estamos evaluando, por ahí no sabemos bien por el tema de los artistas si van a poder el lunes, pero algo de lo del sábado, si no llovería el sábado, lo haríamos el lunes, ¿no? La entrada, libre gatita.